¿Me vas a ir de vacaciones, tonta? Uy, pero bueno... Que le voy a decir si se va a vacaciones conmigo. ¿Sí? Sí, yo quiero irte de vacaciones, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no, no puedo ir a los de este juguete, no puedo ir a vacaciones, no puedo ir a nada, no puedo ir a vacaciones. Este año no se puede ir de vacaciones. Es que no quiero ir. Ya, pero este año no se puede. ¿Hoy? Hoy no, este año no se puede ir de vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Es que yo quiero jugar en vacaciones, por eso a los necos. Claro, bueno, es jugar, estamos jugando. Pero no podemos ir a... a ningún sitio de vacaciones porque ¿qué es lo que está ahí fuera? ¿El qué? ¿El bicho? ¿Qué es lo que funciona? El coronavirus. El coronavirus, claro. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues nada, esperando a que se vaya el coronavirus. Tardará mucho tiempo, ¿no? No lo sé. Tardará mucho tiempo. ¿Tardará mucho tiempo, tú crees? Vaya rollo de coronavirus. A ver si se vaya de una vez, ¿verdad? ¿Es un coronavirus muy tonto? Sí. ¿Y cómo la mamá? ¿Por qué? Como la mamá coronavirus. Ah, la mamá coronavirus. Ah, ¿no? Bueno, el año que viene nos vamos de vacaciones, ¿no? ¿No vamos a ir a la playa de vacaciones el año que viene? Yo creo que no. Entonces, ¿dónde queréis? Creo que al Polo Norte. Al Polo Norte te queréis de vacaciones, ¿eh? Porque me gusta el Polo Norte. Sí, pero allí hace mucho frío. Podemos llevarlo a un abrigo, ¿no? Claro, tendríamos que llevarlo a un abrigo porque allí va a hacer mucho frío. ¿Y qué vamos a hacer en el Polo Norte? No lo sé. Visitar a los pingüinos. ¿Visitar a los pingüinos? ¿Para eso queréis ir al Polo Norte? Vale. Mami, ¿podemos ir? Vale, pues en vez de ir a la playa... Gracias. En vez de ir a la playa iremos al Polo Norte. Pero tendremos que ir muy abrigadas. Pero sí tenemos un abrigo muy abrigado. Claro. Bueno, ya sí, decimos adiós. Adiós, Lesslie, que no vamos a ver vacaciones. Qué locura. Suscríbete a mi canal. Gracias. No, no. No, no. No, no. Pero no. 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 Gracias por ver el video.